Iniciamos la presente edición informativa con la Procuraduría General de la República que informó que además de los dos miembros de carrera del Ministerio Público recomendados por el Consejo Económico y Social, el Consejo Superior del Ministerio Público decidió también evaluar otros dos currículum vite, igualmente de miembros de carrera que cumplen con estos requisitos. El Consejo Superior del Ministerio Público se reunirá en las próximas horas para escoger al Procurador Interino para asuntos de crímenes y delitos electorales a solicitud de los participantes en el diálogo político realizado por el Consejo Económico y Social. Se recuerda que la dupla está integrada por Jonathan Baró, Procurador Titular de la Corte de Apelación de la Región Sur y la Procuradora de Asuntos de Extradición, Gisela Cueto.